Y así termina nuestro tiempo en Bangkok. Ahora nos estamos dirigiendo a la terminal de buses para tomar un bus hasta Phuket. Miren nada más lo que nos vino a recoger aquí. Está buenísimo. Pedimos un SUV en Grab para que quepan todas nuestras maletas. Y tremendo van el que vino aquí a recogernos. VIP, ojalá. Y así nos pudiéramos ir hasta Phuket. No sabemos qué nos espera en la terminal de bus. 14 horas que nos tomará llegar hasta allá. Pero les vamos a mostrar todo el proceso aquí en nuestro canal. Esto ya se prendió. Nos faltan unas tan aquí. Y tenemos fiesta. ¡Miren! 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 ¡Wow! ¡No! ¡No puede ser! ¡No se compone cada vez mejor! Está loquísimo. ¿Con que no nos cobre extra por todo el servicio? ¡Wow! ¡Qué haces! ¡Crazy! ¡Ah! ¡Ea! ¡No, no, no! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué locura! Se bajaste el alcohol y ya está. El conductor está súper amigable. Nos puso una televisión, música, la fiesta, el party apenas empieza, dice aquí. ¡Miren lo que caben las luces! ¡Está buenísimo esto! ¡Loquísimo! Nos toma como una hora llegar a la terminal, así que aquí lo vamos a estar pasando bien. Si tan solo tuvieramos unas chelitas, sería perfección. ¡Miren lo que caben las luces, la fuente del borde! ¡Ahí está todo el polo para los strippers! ¡Ahí está todo el polo para los strippers, ¿no? ¡Ahí está todo el polo para los strippers! ¡Ahí está todo! que compramos nuestros tickets aquí con la compañía Sombatour, vamos a tomar el bus VIP, son 14 horas así que sí decidimos el VIP para ir más cómodos en estos bus camas y les vamos a estar mostrando cómo es la experiencia dentro del bus, ahora ya casi es hora de irnos así que nos vamos corriendo la plataforma. Y ya estamos aquí dentro del bus, miren nada más, están bastante amplios los asientos, nos trajeron también aquí un planque de una cobija que nos va a ser muy fácil ya que mencionaron, muchas de la gente previa que ha venido a los buses de que el aire acondicionado se pone bastante fuerte, así que ahí vamos a estar muy cómodos con nuestra cobija, también tenemos por aquí puertos USB para poder cargar nuestros celulares, los asientos se reclinan y también se levantan en los pies y nos mencionan que el ticket también incluye la comida, así que de aquí un par de horas y yo creo que vamos a tener una parada donde vamos a poder comer y usar los baños, también les vamos a estar mostrando qué es lo que nos va a dar de comer, no tenemos ni idea. También se me olvidaba comentarles el precio por supuesto muy importante, dato muy importante, el precio por ticket es 1,112 baht que es alrededor de 30, 32 dólares y la estación de bus estaba realmente muy cómoda, es todo cerrado con aire acondicionado, tiene muchos lugares para comer, venden ropa, venden de todo, así que puedes traerte un buen rato también si llegas temprano y comer algo antes de tu viaje y tuvimos mucha suerte también les menciono de que no nos cobraron nada extra por el equipaje Soso, esos 32 dólares por ticket y te incluye el equipaje. miren acaban de pasar a darnos una botellita de agua y un refrigerio, qué rico se ve esto, bueno de la curiosidad, es que por supuesto que lo voy a probar, si lo puedo abrir, parece que es pancito dulce, este lado parece de vainilla y el otro de chocolate, te gusta, las huele, las huele, las huele, las huele. ¿Qué más tenemos aquí? el pachito esta bien rico. Ya lo probé, ya lo hacemos como chips verdes, no sé que serán, también los vamos a probar. Y un juguito de manzana, me pregunto si esta es toda la comida que está incluida o también vamos a tener cena, también hay cena después. O sea, vamos a estar muy bien alimentados en estas 14 horas, como para no aburrirse. Bueno, me voy a comer mi pan y los veo al rato. Esta es nuestra parada para la cena. Te dan un ticket y puedes pedir cualquier cosa que quieras en estos puestos de aquí. Solamente tenemos 20 minutos para comer y usar el baño, así que tenemos que comer rápidamente. Voy a probar un poquito aquí del pollo que les pedí, a ver para decirles que tal está. Es un pollo con curry. No fuera de este mundo, pero alimenta para esta noche. Vamos a comer rapidito y volver al rato. Nos vemos luego. Buenos días. Ya estamos en territorio de Phuket. Creo que ya vamos llegando. Miren que cómodos. Fuimos casi completamente hinchadas. Estoy aquí muerta de frío, eso sí. Así que me parece que el aire acondicionado me congeló. Pero muy, muy cómodos. Siempre es mejor que un avión. Yo tenía mucho miedo de viajar por tierra porque no he tenido buenas experiencias. Estaba muy sudosa de pasar 14 horas en este bus, pero la verdad que estuvo muy, muy cómodo. Comparadas las 14 horas de vuelo de Miami a Dubai, tomo 14 horas en este bus toda la vida. La verdad, muy bello, muy cómodo. Y con esta pista, pues qué más quiere uno. Estoy muy contenta, muy emocionada de que ya vamos llegando. No, no, no. Vamos. 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 Lo que vivimos. Vamos. Este viaje. Estuvo, la verdad, muy cómodo. Me sorprendió. Seguro mis expectativas. ¿Para proteger maletas ahora o no? Vamos. Y aquí llegamos a nuestro nuevo hogar en Phuket, este es nuestro MB&B, tremendo refrigerador que tenemos acá, nuestra cocina con lavadora, microondas, bastante completa, tenemos una tostadora también, un kettle, daba platos, por aquí está el baño, está bastante moderno, la ducha, que sí tiene puertas, qué alegría, aquí está la habitación. Está buen tamaño de televisión, aire acondicionado y esta es la mejor parte de todo, un tremendo balcón y la vida de Phuket, Kamala Beach, vamos para afuera. La típica, no sé qué hice que ahora no puedo abrirla. Despertaremos con esta vista por el siguiente mes, por los siguientes 30 días, aquí está la piscina. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.